Unos 25 puestos de la comunidad Tutunichapa en San Salvador fueron removidos por la Alcaldía de San Salvador y la Policía Nacional Civil. Las autoridades señalan que en dichos puestos supuestamente se comercializaba droga. Se desconoce si los dueños de dichos puestos de venta serán acusados de algún delito. El retiro de locales que se encontraba frente al Hospital Médico Quirúrgico se realizó durante la noche del 27 de diciembre como parte del Plan de Reordenamiento de la Comuna Capitalina. Desde el pasado 24 de diciembre, autoridades de seguridad instalaron un cerco militar en la referida comunidad, donde las autoridades han reportado más de 42 capturas de personas señaladas de pertenecer o colaborar con grupos delictivos. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.